Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde. Gracias por seguirnos en 24 Morelos. Yo soy Angélica Estrada y en los siguientes minutos vamos a conocer toda la información más relevante que se ha generado en las últimas horas aquí en el estado de Morelos. Bloqueos, hay que extremar precauciones, iniciaron desde temprana hora, en unos minutos le platico hasta dónde se han extendido, cuáles son las repercusiones que han tenido. Bueno, si usted se encuentra en estos bloqueos, platíquenos desde cuándo está, desde a qué hora iniciaron, cuáles son las complicaciones que usted ha enfrentado y bueno, por supuesto, para mantenernos informados, conocer desde el lugar de los hechos cómo se siguen viviendo estos bloqueos, bloqueos carreteros que iniciaron aquí en la ciudad capital, pero bueno, ya se han extendido hacia otros lugares. Hay que extremar precauciones, insistir en unos momentos, le digo exactamente dónde se encuentran estos profesores de el CENTE, pues realizando estos bloqueos, le platico también el porqué. Oiga, como usted lo sabe, cada año, cada inicio de año principalmente se dan incrementos, algunos insumos. Esta situación ya está generando que en otro rubro se contemple también realizar algunas salsas, tal es el caso del pan de dulce, el pan blanco, pero ojo, también hay un análisis en estos momentos de si se incrementa o no en los próximos meses en la tarifa del transporte público. De esto platicamos hoy con el secretario de movilidad y transporte, nos contó quiénes están interviniendo en estos análisis y bueno, qué tan viable es que se dé o no este incremento. De esto va la pregunta hoy aquí en 24 Morelos. ¿Estás de acuerdo ante un posible incremento de las tarifas en el transporte público? Estoy pendiente de todas sus participaciones. En unos momentos, por supuesto, damos lectura a las mismas. Oiga, y de esto también es de lo que hoy vamos a estar hablando. A los policías, a los policías, los estamos investigando y como te lo dijo, la mirante, la mirante, vamos a llegar hasta las últimas consecuencias, es muy fácil. ¡Es lo más respeto! ¡Es lo más respeto! ¡Es lo más respeto! Es lunes 13 de enero del año 2020, vámonos ya con toda la información. Ya se lo adelantaba este lunes desde temprana hora, maestros homologados del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación del CENTE, sección 19, está perteneciente al estado de Morelos, pues salieron a las calles, lo hicieron para manifestarse por un supuesto cobro de impuestos, esto en el aguinaldo, bueno, también lo hicieron para exigir que se hagan los ajustes necesarios para que se les devuelva este gravamen del ISR. Primero, se concentraron sobre la avenida Boulevard Benito Juárez, esto frente a la glorieta del Niño Artillero. Después, alrededor de las 10 de la mañana, bloquearon la intersección entre esta misma vía, Galeana y Morelos. Luis Manuel Vera, el secretario de trabajo de nivel medio superior, dijo que compañeros del sistema homologado del CETI, CEBETI, CECATI, CEBETAS, además del tecnológico de Cuautla y Zacatepec, pues tienen estos pagos atrasados desde el 2014. Ha destacado también que la líder del CENTE, aquí en el estado de Morelos, Gabriela Bañón, sostuvo un encuentro con autoridades de la Secretaría de Hacienda del Estado. Esto para saber el por qué forma o de qué forma van a evitar pagar estos impuestos en la entrega de la segunda parte del aguinaldo. Hay que recordar que los profesores todavía tienen pendiente este pago, la segunda parte del aguinaldo, y bueno, detectaron esta retención de este impuesto, salieron a las calles a manifestarse, colapsaron prácticamente en la ciudad capital, y bueno, lo hicieron, ellos mismos explican el motivo por el cual están realizando, en estos momentos siguen activos estos bloqueos. En estos momentos tenemos aquí cerrado, ¿verdad? Avenida Morelos, tenemos cerrado, ¿verdad? Avenida Juárez, y esperemos trasladarnos ahorita para luchar juntos con mis compañeros. A los maestros homologados se les respeta, siempre, porque son maestros comprometidos en las aulas, en el área del conocimiento. Hemos formado alumnos más de 50 años, ¿sí? alumnos profesionistas, que no nomás en las empresas, sino también en otras instituciones. Y bueno, sin embargo, estos bloqueos se extendieron sobre la avenida Morelos Sur, esto a la altura de Chipitlán, y posteriormente sobre el paso expresa, a la altura del distribuidor Vial Palmira. En estos momentos efectivamente siguen estos bloqueos, es desde Las Águilas, esto ya se extendió hacia el distribuidor Vial Palmira. Ahí tiene usted estas imágenes sobre el paso expresa, de esta manera lucen en estos momentos colapsado el tránsito vehicular sobre estas importantes vialidades. Ya se liberó un poco la zona de Las Palmas, sin embargo, a la altura de Chipitlán continúa este bloqueo, continúan parados los automovilistas, van a vuelta de rueda. Hay que extremar precauciones. Le platicaba yo al inicio de este espacio informativo, si nos pudiera comentar, si nos pudiera dar usted algún reporte desde la zona donde se encuentra viviendo estos bloqueos. Leticia Zámano nos dice, llevo una hora en la ruta, es un caos, la autopista del Sol, Chipitlán, por este bloqueo. Muchas gracias por sus participaciones, ahí lo tiene usted. Hay que extremar precauciones, insistir desde la zona de Las Águilas hasta el distribuidor Vial Palmira, es donde se mantienen estos bloqueos. Los profesores siguen bloqueando estas importantes vialidades, se sigue generando este caos vehicular, a extremar precauciones, y bueno, sobre todo porque también ya se lleva a cabo esta reunión entre las autoridades de la Secretaría de Educación Pública de aquí del Estado de Morelos, el CENTE, están llevándose a cabo algunos acuerdos y bueno, han adelantado las autoridades del gobierno estatal que se van a revisar estos temas y se va a solicitar a la Secretaría de Hacienda que este gravamen se ha regresado en algunos meses, se ha regresado a los profesores homologados. A extremar precauciones, sigue colapsada la ciudad capital. Oigan, no fue el único bloqueo, también nuevamente un grupo de ejidatarios de Jojutla se colocaron sobre los dos carriles de la autopista Siglo XXI Arco Sur-Esta, que la semana pasada también fue bloqueada y que bueno, habrían decidido liberar, sin embargo, hoy vuelven a tomar también estas vialidades. ¿Por qué lo hicieron? Lo están haciendo en demanda de nueva cuenta hacia la Secretaría de Comunicaciones y Transportes por este pago de la indemnización a 45 trabajadores del campo, esto por el uso de sus tierras. Ciro Holguín Malpica, el expresidente del Comisariado Ejidal, ha detallado que el pasado miércoles, cuando acudieron a las oficinas de la delegación de la SST, esto para tratar el tema, bueno, las autoridades les habrían comunicado que en breve les llamarían justamente para hacer estos pagos. Sin embargo, los días pasaron y nunca recibieron estas llamadas, por lo que bueno, decidieron volver a esta vía federal para instalarse en este plantón hasta en tanto no se les entregue el dinero demandado por el uso de sus tierras. ...dan respuesta a las peticiones de Ejido de Jujutla. Recuérdenos cuáles son precisamente estas peticiones. Principalmente yo creo que estamos demandando un precio justo a cada metro de Ejido de Jujutla de la expropiación de la carretera. Principalmente pedimos eso, un precio justo al metro, una retroexcavadora y dos tractores. Eso fue bien claro para que no los medios de comunicación, ellos mismos no digan que estamos pidiendo gasolineras, que estamos pidiendo las perras de la Virgen. La verdad, estemos bien claros en los planteamientos y no hay respuesta. Oiga, gracias por sus participaciones, gracias por colaborar con este espacio informativo en torno a estos bloqueos que se realizan aquí en la ciudad capital. Nos dice Miguel Nava en el paso express de Cuernavaca, totalmente parado. También Daniel Abidis en la autopista está bloqueado definitivamente, ni siquiera nos dejan pasar de forma intermitente. A extremar precauciones, insistir, si usted ya se encuentra en estos bloqueos, hay que mantener la calma en el tema de la autopista siglo XXI. Precisamente se dieron algunos enfrentamientos verbales entre automovilistas y estos ejidatarios. Esto permitió que abrieran uno de los carriles, sin embargo, en el paso express, bueno, información que ustedes mismos y amablemente nos proporcionan, pues no se deja ni siquiera el paso de manera intermitente. Hay que guardar la calma, hay que ser también corresponsables nosotros como automovilistas en estos temas sociales. Sí nos afectan, pero bueno, no hay que generar más allá de estos temas. Si puede usted evitar la zona, hágalo, porque bueno, se va prácticamente a enfrascar en este tráfico vehicular. Les agradezco mucho sus participaciones, sigo pendientes de todos sus comentarios. Y bueno, recordarles esta pregunta que les hacemos aquí en 24 Morelos. ¿Estás de acuerdo con un nuevo incremento en la tarifa del servicio público, del transporte, de las rutas? Este tema se analiza actualmente por parte de la Secretaría de Movilidad y Transporte, pero bueno, ya está sobre la mesa esta nueva alza a las tarifas del servicio público. Pendiente, por supuesto, de todos sus comentarios. En unos minutos damos lectura a los mismos. Oiga, vámonos con otro tema y que causó importante revuelo, principalmente en redes sociales. Este fin de semana prácticamente se hizo viral este video que fue difundido en plataformas digitales, en donde el director de la Policía Municipal de Cuautla, Isaac Nieto, pues hizo acusaciones de que presuntamente habían sido liberados dos presuntos secuestradores, esto por mandos superiores de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, y que bueno, estarían relacionados con el plagio de tres personas, esto allá en la zona oriente del estado de Morelos. Nieto declaró que acudieron a una llamada de auxilio, esto en las inmediaciones del recinto ferial de Cuautla, en donde dos personas habrían manifestado en ese momento haber escapado de sus captores. Sin embargo, manifestó que presuntamente fueron obligados a cambiar estas versiones de los hechos, esto para liberar a los presuntos responsables. Esto, insistir, se da a conocer a través de una plataforma digital el pasado fin de semana. Al respecto, ya hay una postura del gobierno del estado, quien emitió un comunicado, donde se manifiesta que las declaraciones emitidas por Nieto Pliego, pues ya habían sido comunicadas ante la SES, ante la Fiscalía General del Estado, y también ante la Fiscalía General de la República. En el texto se detalla que una de las víctimas, a quien el director municipal califica de presunto secuestrador, pues ya fue presentado ante la autoridad correspondiente. Él mismo también presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado, esto por allanamiento, además de robo, en donde se coadyuvará, así han informado las autoridades, pues con la autoridad ministerial, esto en las investigaciones para llegar hasta las últimas consecuencias, y bueno, ahí también fincar responsabilidades a quien así lo amerite. Hasta este momento, bueno, se lleva a cabo también una reunión del Gabinete de Seguridad Pública, inició desde temprana hora. Se están en estos encuentros precisamente analizando todo este tema del caso de los policías de Cuautla, quien también, ya hablo al respecto, fue el gobernador del Estado de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo. Él aseguró que este caso de los policías de Cuautla, ya se iniciaron estas investigaciones, en las que, bueno, están involucrando a elementos de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, además de la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía Regional de la Zona Oriente, esto en virtud de actuar en consecuencia, y sobre todo, de iniciar con el deslinde de responsabilidades. El mandatario dijo que la versión no es clara, e incluso confirmó que el director de la policía de Cuautla, quien es quien declara sobre estas presuntas irregularidades, pues al momento de atender un llamado por un presunto secuestro, pues tiene antecedentes penales mismos que también ya se investigan. Cuauhtémoc Blanco ha reiterado que todos los elementos ya están siendo investigados y que aquellos que incurrieron en actos ilícitos serán sancionados conforme a la ley. A los policías los estamos investigando, y como te lo dijo el almirante, el almirante, vamos a llegar hasta las últimas consecuencias, es muy fácil dar la ley. Siempre se los he dicho, lo más importante es que se señalesca toda esta situación. Digo que este policía mismo que hablo también tiene, hay algunos videos que están saliendo, que se meta en la casa de un mariachi, entonces es una situación la verdad muy delicada. Como se lo dije a Crescal, digo, tienes que llegar hasta las últimas consecuencias y terminar con esta situación, porque no sabemos todavía cuál es realmente la verdad. No es muy fácil hablar, ni que un policía hable, ni que saque estos argumentos sin esclarecerse. Tienes que desclarecer y llegar hasta las últimas consecuencias. Estatal es que todos estos elementos policíacos que se vieron involucrados, en este caso tanto los que participaron en este operativo para liberar a víctimas de un presunto secuestro, como los elementos que dan aparentemente estas declaratorias de dejar en libertad, de hacer cambios en las declaraciones de las personas afectadas, se encuentran dados de baja, fueron retirados de sus cargos hasta en tanto no concluyan estas investigaciones. Insistir, se lleva a cabo en estos momentos un encuentro entre el Gabinete de Seguridad Pública, están participando el comisionado estatal José Antonio Ortiz Guarnero, se está participando también el fiscal general Uriel Carmona Gándara, Pablo Ojeda en representación del gobierno estatal. Y bueno, se espera que en algunos minutos, en lo que queda de la tarde, pues se dé información al respecto. Se ha señalado que se va a convocar a los medios de comunicación a una rueda de prensa, donde se detalle de manera específica qué fue lo que ocurrió el pasado fin de semana allá en el municipio de Coautla, en este caso de un presunto secuestro. Nosotros pendientes, por supuesto, de esta información, y bueno, si a lo largo de este espacio informativo no se da los detalles, no se convoca esta rueda de prensa, lo invito a que nos siga durante las 24 horas del día, en todas nuestras redes sociales, por supuesto, estaremos ampliando esta información. Lo invito, pues, a que esté pendiente de las mismas. Quien también opinó del tema fueron empresarios, fue a través del presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Ángel Adame Jiménez, quien dijo que el gobierno del estado debe esclarecer el caso registrado allá en el municipio de Coautla, este pasado fin de semana, y bueno, donde ya le comenté, se presumen actos de corrupción por parte de elementos policíacos. Señaló que si bien desde el sábado se difundieron estos videos del director de esta corporación acusando a estos mandos superiores de tráfico de influencias, pues también se debe saber o se sabe que el ministerio público, pues ya está investigando al mismo jefe policial. Así que ha considerado que en un caso como este, pues la ciudadanía debe conocer la verdad a fondo y saber qué medidas tomará el estado esto para que no se permitan abusos. El empresario también destacó que en Coautla se reportan altos índices de delincuencia contra el sector empresarial, esto sin soslayar la región sur y también la metropolitana del estado de Morelos. Lo acaban de comentar mis compañeros, presidentes de Cámara, es menester señalar que es un tema que compete definitivamente al comisionado de seguridad. La verdad es que la circunstancia no es menor, hay que revisarlo de fondo, se tiene que hacer una investigación donde se tomen todas las aristas para poder tener el resultado que de una u otra manera la sociedad está exigiendo. Los ciudadanos inmediatamente comenzaron a levantar la voz y no es una cosa menor que tiene que echarse en un costal roto, sino que sí dar explicaciones que todos los morelenses nos merecemos. Ahí está este caso, causa polémica, revuelo, sobre todo porque se difunde en redes sociales, estos presuntos actos de corrupción, tráfico de influencia por parte de elementos policíacos, sin embargo se responde por parte de la Comisión Estatal de Seguridad Pública que el mando policíaco, el jefe de la policía allá en Cuautla, pues tiene antecedentes penales. Como lo señalan los empresarios, los ciudadanos, tenemos el derecho de conocer qué es lo que pasó, sobre todo tenemos derecho a conocer cómo podemos actuar, en quién confiar, porque son los elementos policíacos los que nos deben brindar seguridad, confianza, pero después de que se ven inmersos en este tipo de señalamiento, ya sea por un lado o por el otro, pues ahí es donde los ciudadanos comenzamos a desconfiar de estos elementos. Insistir, estamos pendientes de esta rueda de prensa que den las autoridades de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, detallando qué fue lo que pasó, detallando también cuáles serán las líneas de investigaciones y sobre todo hacia dónde, como coloquialmente se dice, se está inclinando la balanza para determinar cuál de los dos elementos de estos mandos policíacos está teniendo responsabilidad en este tipo de acusaciones pendientes. Y bueno, a lo largo de las siguientes horas estamos actualizando para todos ustedes esta información. Oiga, vámonos con otros temas. En el marco de la realización de estudios que revelen las fallas del Paso Express, hoy el gobierno del Estado de Morelos ha planteado la urgente necesidad de electrificar los 14 kilómetros que comprenden esta vía rápida, pues así lo señalan las autoridades, se ha convertido prácticamente en una vía de fuga de delincuentes. Así lo refirió Fidel Jiménez Valdés, él es titular de la Secretaría de Obras Públicas. El funcionario dijo que previo a que concluyan estas revisiones hechas por una empresa contratada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se ha puesto en la mesa las inquietudes de los ciudadanos, entre ellas el tema de inseguridad, estos hechos que ocurren sobre esta vía rápida, el Paso Express. Fidel Jiménez también dijo que en el próximo mes de febrero van a concluir estos estudios y por ello se va a pedir a la federación que se realicen las inversiones necesarias, esto para atender estos temas. De manera específica están pidiendo las autoridades a insistir previo a que concluyan todas estas revisiones en el Paso Express, pues que este sea iluminado, incluso que se coloquen cámaras de videovigilancia para evitar así que pues delincuentes puedan estar usando esta vía rápida sin mayores complicaciones al momento de huir después de cometer actos ilícitos. El estudio que se está haciendo son al mes de febrero, terminará este estudio y a partir del mes de febrero entonces veremos la posibilidad de que la federación invierta pues la gran mayoría de los recursos necesarios para mejorarlo. ¿Cuáles son los planteamientos que ha hecho el gobierno del estado para mejorarlo? ¿Han visto en estos estudios que ha realizado en este tiempo? ¿Se nos han terminado? No, no hemos visto los estudios, los estudios se van a entregar en febrero. ¿Pero por este tipo de despertaciones? Y eso lo está haciendo una empresa contratada por SST, nosotros lo que hacemos es acudir a las reuniones y plantear las inquietudes del gobierno del estado que son las de la ciudadanía, son los temas de seguridad, no solamente de seguridad vial sino también de seguridad pública. El paso exprés es una vía de fuga de algunos delincuentes y necesitamos que esté iluminado. Oiga, le actualizo información del bloqueo, los profesores han decidido retirarse de esta zona del distribuidor vial Palmira, ya comienza a fluir el tránsito vehicular, esto es paulatino, hay que mantener las precauciones, hay que mantenernos alertas y bueno, ahí la actualización, ya han retirado los profesores este bloqueo. Muchas gracias a quienes nos informan a través de redes sociales y nos preguntan justamente este tema de la circulación vehicular paulatino, el retiro de los profesores, paulatino también el libre tránsito, cómo se vaya recuperando esta vialidad, ahí hay que estar pendientes y bueno, insistir a tomar las debidas precauciones. Oiga, hablando precisamente de la pregunta que le hicimos este día aquí en 24 Morelos, hoy autoridades de la Secretaría de Movilidad y Transporte, en colaboración con la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, pues están realizando un estudio que determine si hay condiciones de llevar a cabo un incremento a la tarifa del transporte público. Víctor Mercado, él es titular de esta dependencia, aseguró que hasta el momento no hay una determinación final y será hasta dentro de tres meses cuando se resuelva este tema, es decir, cuando se conozca si se va a dar o no esta alza en el transporte público. Por otro lado, también el funcionario refirió que siguen en la mesa este tema de la conversión de las unidades para que utilicen gas natural, así este tema pueda también llevarlos a intervenir menos, a invertir menos en el tema de combustibles. También recordó que aquellos concesionarios que así lo hagan, es decir, de cambiar sus unidades a la utilización de gas natural, pues tendrán una concesión por 10 años, esto sin costo alguno. A 400 solicitudes en estos momentos tiene la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de algunos concesionarios, pues de cambiar estas unidades. Lo que se mantiene también en la mesa actualmente, y esto con ayuda de la UAM, pues es este análisis para determinar si en los próximos meses se da o no un incremento al costo del pasaje en el transporte público. No hay nada, no hay nada de eso, hemos estado platicando con los líderes, se tendría que hacer un estudio, en eso ya está ahí, vamos, platicando. Solamente está la propuesta, no hay nada. No hay nada. ¿Y hay condiciones para que eso se dé? Por eso se está haciendo un estudio, estamos pidiendo apoyo, lo que sí les puedo comentar, con el tema de gas natural, mucha gente, ya muchos permisionarios están cambiando sus unidades, y sería muy importante, entonces, que se aplicaran al tema del gas natural y podría ser ahí el tema de... Oiga, le tengo resultados, el 95% de las participaciones señalan que no están de acuerdo con un posible aumento en el pasaje del transporte público, el 5% señalan que sí. Lo que decía Víctor Mercado, Secretario de Movilidad y Transporte, es que desde hace varios años no se da, y vaya, esto tiene dos o tres años que no se da, este incremento en el servicio del transporte público. Sin embargo, hay que recordar que al momento en que se dio, y esto si no mal recuerdo, en el 2017, se da este incremento, también se pidió a los concesionarios del transporte público mejorar sus unidades, incluso ir los choferes a capacitaciones para que dieran un buen servicio a la ciudadanía. Este tema lleva años, sin embargo, no ha sido cumplido por parte de los concesionarios. Hoy se analiza este nuevo incremento, una situación que vaya, va a impactar de forma negativa la economía de los morelenses, pero también ya se debe estar pensando en que los choferes, y aunado, así se da o no este incremento, sean capacitados, también mejor en sus unidades, muchas veces, y lo vemos muy claramente en la época de lluvias, llueve más al interior de estas unidades que afuera. Tienen goteras, algunos no tienen ni siquiera estos asientos, no respetan los descuentos para personas de la tercera edad, para personas con discapacidad. Y bueno, hoy están pensando en un nuevo incremento. De esto va la pregunta aquí en 24 Morelos, lo invito a que participe con nosotros. ¿Estás de acuerdo con un incremento en el costo del servicio público, en el costo de estas tarifas que dan las rutas, vaya, los diferentes autobuses que circulan aquí en el estado de Morelos? Estoy pendiente de sus participaciones. En unos minutos, por supuesto, damos lectura a las mismas. Oiga, vámonos a otro tema que también refieren a algunos incrementos. Se trata de productores de pan aquí en el estado de Morelos, quienes hoy buscan, pues también un aumento de 50 centavos, esto al pan blanco y también al pan de dulce, tema que será determinado en el próximo mes de marzo, pues actualmente también se llevan a cabo, pues estos análisis de otros incrementos que han existido en diversos insumos. Y bueno, con ello también se pueda definir el nuevo costo de este producto. Jorge Hernández García, él es presidente de la Asociación de Panaderos, aseguró que desde hace algunos años el pan blanco principalmente, pues no había tenido estos aumentos. Sin embargo, el alza, pues se plantea para ambos tipos de pan. Esto se va a dar a conocer el próximo mes de marzo, si bueno, finalmente es esta cantidad, 50 centavos el aumento, ya no se analiza si se va a hacer o no. Esto es una realidad. Y ahora nada más falta definir el monto en que se harán estas alzas en el precio del pan. ¿Pan blanco o pan de dulce? Sí, nosotros a principios de marzo tenemos una asamblea en la cual vamos a determinar. Yo creo que sí va a ser un pequeño incremento. Estamos hablando de 50 centavos sobre pan dulce y también ahora 50 centavos sobre pan blanco, en vista de que, por ejemplo, el pan blanco no ha tenido incremento en el año pasado. Entonces, creo que esta parte, pues ahora sí se va a tener que manejar, porque los insumos básicos son los que han tenido un alza importante. Si se da, ¿es a partir de marzo? A partir de marzo estaríamos nosotros anunciándolo a mediados de marzo, ya consensado con la parte del gremio. Oiga, ¿qué le parecen a usted estos incrementos? Insistir en el tema del pan ya es una realidad. El próximo mes de marzo se anuncia cuánto va a subir el precio del pan blanco y el pan de dulce. El alza en los diferentes insumos, bueno, está obligando a los productores a llevar a cabo esta acción. También, por el otro lado, bueno, se analiza el tema del aumento al pasaje. ¿Usted qué opina al respecto? ¿De qué manera le va a impactar? Sabemos que la economía familiar, pues no es la óptima. Y una vez que se da este anuncio al salario mínimo, también otros productos, otros servicios, pues tienden a subir. De esta manera es como, pues puede verse las afectaciones. Y por un lado se dan incrementos al salario mínimo, pero pues por otro se dan estos incrementos en servicios, en productos básicos que consumimos a diario todos los mexicanos. Y pues ahí, hoy en la mesa, estos análisis de aumentos en estos dos servicios. Oiga, en otros temas, el proyecto de reubicación de comerciantes ambulantes, esto al parque Melchoro Campo de aquí de la ciudad de Cuernavaca, pues aún sigue en pie y sobre todo bajo análisis, así lo aseguró el secretario del Ayuntamiento, Erick Romero Santiago. El funcionario detalló que durante las últimas administraciones, esto en el comercio informal, pues se ha definido que ha crecido en espacios muy reducidos, por lo que es necesario encontrar un sitio adecuado para ellos. Mencionó también que la finalidad es liberar las calles para que el paso peatonal sea seguro y sobre todo tranquilo, como hace años existió en la capital del estado, es decir, respetando y sobre todo dignificando también al comercio ambulante. No se descarta, y bueno, vamos a estar pendientes también de lo que esta declaración pueda generar, porque usted lo recordará, habitantes del barrio de Hualupita fueron los que se opusieron para que el comercio informal, este que se ubicaba en la periferia del Instituto Mexicano del Seguro Social de la Clínica 1, la que se ubica sobre la avenida Plan de Ayala, pues fueran reubicados en esta zona. El gobierno de Cuernavaca decidió retirarlos, sin embargo, no contempló una reubicación. Hoy no se tiene una opción real de dónde puedan ser instalados, dándoles así pues esta apertura para una fuente de ingreso. Hoy vuelve al tema, vuelve a una opción, el Parque Melchorocampo. El tiempo es una parte importante, desgraciadamente los días, los meses van muy rápido, pero bueno, estamos trabajando por instrucciones del presidente municipal muy fuerte para poder materializar lo más que se pueda en esta administración. El Melchorocampo de momento está así como lo anunció el presidente, se ha pausado un poco, está analizándose los trabajos que se anunciaron en su momento con la universidad, están ahí, están digamos en análisis todavía. ¿No está descartado? No, descartado el 100% no está. Se está primeramente analizándose con quien iba a diseñar el proyecto, o sea, se la universidad y sus diferentes áreas. Oiga, gracias por todas sus participaciones, doy lectura a algunos comentarios. Dice Víctor Jiménez, no deben subir la tarifa del transporte público, porque cada vez que lo hacen siempre salen con que es para cambiar las unidades y nunca les hacen mejoras. Vean la ruta 11, 15, 19, la 20 y los azules. Y en fin, todas las rutas están para llorar. Inclusive no deben tener los vidrios polarizados, porque esto también genera actos ilícitos, como son los asaltos que a diario estamos expuestos los morelenses a sufrir al momento de viajar en el transporte público. Hoy en la mesa, pues un posible incremento esto para los próximos meses. No es una realidad todavía, insistir, se está en análisis. Y se pidió específicamente la participación de autoridades de la máxima casa de estudio, esto para que se pueda definir la mejor opción para todos los morelenses. Lo invito a que siga participando. ¿Ustedes están de acuerdo con un nuevo incremento en la tarifa del transporte público? Estoy pendiente de todos, de todos sus comentarios. Oiga, el alcalde de Cuernavaca, Antonio Villalobos, hizo entrega de camionetas al Zapag, esto para atender los temas relacionados con las reparaciones de fugas de agua aquí en la capital. Un tema, una problemática que durante el año pasado, vaya, vaya que estuvo vigente. Este tema generó falta del vital líquido en algunas casas, en algunas colonias. Y hoy, pues con la entrega de este material, de estas camionetas, de estas unidades, pues se pretende hacer frente a esta problemática. Por su parte, Mauricio Vega Chavaje, él es director de este organismo, dijo que con el cambio climático se espera que la temporada de estiaje se adelante durante este 2020, lo que conlleva a la falta de pipas, esto para dotar de agua potable en las colonias que pudieran sufrir la falta de este servicio. Sin embargo, detalló que existen ya pláticas con algunas asociaciones de piperos, esto para que logren apoyar al municipio. Y bueno, no se vean afectados los ciudadanos en este 2020, durante la temporada de estiaje, con la falta del vital líquido. Sumados al trabajo de esta administración, y están sumados para que la temporada de estiaje, que hoy inicia más temprano que antes por el tema del cambio climático, pues hoy estamos apoyados con ellos. En breve le haremos públicos los acuerdos que se tienen con estas asociaciones para que la ciudad, en los casos en donde se tenga un problema de desabasto por el tema del estiaje, bueno, pues también ellos colaboren con nosotros. Oiga, y es lunes de deportes. Voy hasta el otro lado del estudio con mi querido Irving Villalobos. Él nos tiene toda la información surgida durante este fin de semana. Irving, hoy hasta el otro lado del estudio. Te saludo. ¿Cómo estás? Deportes Muchísimas gracias Angie, muy buenas tardes. Lamentable noticia, murió la parca. Jesús Alfonso Huerta, mejor conocido como la parca, murió este fin de semana a los 54 años de edad, después de una falla renal, tras no recuperarse de las lesiones que se originaron en octubre pasado, durante una caída en un evento de lucha libre. La parca nació en Hermosillo, Sonora, e inició su carrera con el nombre de Caris la Momia, y fue tras la salida de la parca original de la AAA que se le cedió el nombre, agregándole el Junior. Fue uno de los luchadores más queridos por la afición luchística. Incluso seguramente lo recordarás bailando al puro estilo de Michael Jackson con Thriller. Don Chuy, como se le conocía, libró muchas batallas a lo largo de su vida, desde dormir en una estación del metro, hasta las batallas legales que enfrentaba para no perder el nombre de la parca. Entre los rivales más emblemáticos estuvo Octagon, El Hijo del Santo, Pierrot y Cibernético. La mayor parte de su carrera fue un luchador técnico. Únicamente dos años estuvo en el bando rudo, pero la afición agradeció que no se quedara con los malos. El mundo de la lucha libre mexicana lamentó esta triste noticia. Incluso Cibernético afirmó que la parca fue su enemigo en el ring, pero su compadre en la vida real. Lo calificó como un hombre humano y un luchador en toda la extensión de la palabra. No me queda más que decir hasta siempre, parca. Gracias por tantos momentos de alegría. Sin duda, has dejado un hueco que será muy difícil de llenar. En lo personal me quedan grandes recuerdos de este gran luchador, pero sobre todo un excelente ser humano. Cuernavaca extrañará a la parca. La lucha libre está de luto. Volvemos contigo, Angie. Gracias, mi querido Irving Villalobos. Con esta información, sí, lamentablemente el deceso de este icónico representante de la lucha libre, la parca. Y bueno, ahí mi querido Irving haciendo este homenaje, portando esta máscara, que bueno, también se reveló hace algunas horas el rostro. La familia posteó a través de redes sociales, pues algunas imágenes de el luchador ya sin máscara. Sin duda, lamentable esta información, lamentable este deceso de la parca el pasado fin de semana. ¿Ustedes qué recuerdan? ¿Recuerdan este tradicional baile con el que ingresaba al ring al momento de llevar a cabo un encuentro? Sin duda, una leyenda de la lucha libre mexicana. Y que bueno, hoy descanse en paz. Un abrazo también a todos los familiares de parte de todo el equipo de 24 Morelos. Oiga, en otros temas voy con mi querido José Martín. Él es meteorólogo, quien nos da precisamente los pronósticos para los siguientes días aquí en Cuernavaca. Tenemos pues el clima muy variado, siguen el deceso de las temperaturas por la tarde y por la noche, pero pues al mediodía se siente este calorcito. Voy con mi querido José Martín. Él nos da toda esta información. Hola a todos, muy buena tarde. Angélica, un gusto saludarlos nuevamente. Pues para esta semana en la región del estado de Morelos, pocos cambios esperamos. Las temperaturas prácticamente van a prevalecer las tardes bastante templadas a calurosas, especialmente en los municipios del centro y sur de la entidad, donde las temperaturas estarían rondando entre los 30 a 33 grados Celsius. Mientras que en la porción norte, incluyendo la zona de Cuernavaca, Cuautla y por supuesto en la región de Los Altos, las temperaturas máximas en promedio de 25 a 28 grados Celsius, siendo justamente del orden de 20 grados para las partes más altas. A fin de cuentas, se va a sentir un poco de calor estas tardes, va a continuar este ambiente caluroso, pero todavía por las noches y madrugadas el descenso térmico es notable y normal de la temporada. Sigue siendo un ambiente bastante fresco, a frío, presencia de algunas heladas al amanecer en las partes más altas, principalmente la región que conecta o la zona limítrofe con la Ciudad de México, el Estado de México y algunas partes también con Puebla. Así que estar muy al pendiente, seguirse cuidando del calor, recuerden protegerse del sol y tomar mucha agua, ya que estas temperaturas al menos en los próximos 3 a 5 días no van a disminuir. Sin embargo, quizá a mitad de la semana, casi finales ya jueves, viernes, el amanecer se puede tornar un poco más frío, nada extremo, pero a fin de cuentas se sienten estos cambios entre la noche y las tardes. Así que, Angélica, insisto, a cuidarse de estos cambios de las temperaturas. Es probable que sí, hacia el fin de semana pueda aumentar un poco la nubosidad. No esperamos por el momento precipitaciones. Sin embargo, ya lo estaremos actualizando a partir del domingo próximo y quizá la semana entrante pueda aumentar ya la condición para algunas lluvias en la entidad. Aún faltan varios días para poder asegurar esta situación o este escenario, pero los modelos han insistido en esta situación. Reitero, a partir del próximo fin de semana puede aumentar la nubosidad y gradualmente las condiciones para lluvias, por lo cual la temperatura también tendrá a disminuir. Quizá este fin de semana entre 2 a 3 grados podría ser menor la temperatura, que en un principio les comentaba, soportando ya un poco más el ambiente fresco. Así que, pues bueno, Panta Angélica, recuerden cuidar la salud, abrigarse por las mañanas, tomar bastante agua por las tardes y protegerse del sol. Cargar con la sombrilla sirve muy bien justamente para protegerse de los rayos del sol. Y vamos a actualizar entonces y vamos a seguirles mencionando si se mantiene la probabilidad para mayor nubosidad y lluvias a partir de este fin de semana y más hacia la próxima semana. Recuerden, por ahora, continúa el panorama para finales de este mes de enero y quizá todavía parte de febrero, el aumento de las lluvias, de un ambiente más frío, es decir, una condición un poco más invernal. Si hay cambios, se los comentaremos. Así que esta es la información. Angélica, les deseo una muy buena tarde. Gracias, mi querido Pepe, por esta información. Ya lo sabe, van a continuar estas bajas temperaturas. Incluso no se descarta la presencia de algunas lluvias. Esto ya para el fin de mes. Extremar precauciones, principalmente a cuidar a los menores, también a los adultos mayores. Son sectores vulnerables de la población. Y, bueno, el tema de vacunación contra influenza también es muy importante. Este llamado lo hacen autoridades del sector salud. Hay que cuidarnos. Y, bueno, por supuesto, a través de 24 Morelos, lo invito a que consulte a diario desde muy, muy temprana hora todo este reporte del clima para estar al pendiente del mismo. Oiga, ¿cómo se comporta el precio de la gasolina? Aquí se lo presento. Este lunes, el precio de la gasolina Magna en Cuernavaca lo encuentras desde los 18 pesos con 97 centavos. La Premium está desde los 20 pesos con 10 centavos. Y el diésel lo encuentras desde los 21 pesos. Oiga, gracias por todas sus participaciones. Sus comentarios nos preguntan a través de redes sociales. Marían Calderón, ¿ya se puede circular en la autopista? Ya se retiraron los profesores. Sin embargo, bueno, tarda algunos minutos en reactivarse la circulación. Hay que mantenernos alertas. Y también está la información de parte del CENTE que el día de mañana pudieran regresar con estos bloqueos. Hoy se les da solución a esta problemática. Se promete revisar este tema de la retención del ISR, un tema que les está afectando en el pago del aguinaldo. Todavía falta pagar la segunda parte, esto hasta el próximo 15 de enero. Y bueno, en tanto no ocurra esta situación, pues se mantienen latentes, se mantienen en riesgo estos nuevos bloqueos para el día de mañana. Por supuesto, aquí en 24 Morelos le estaremos informando de manera oportuna. Lo invito a que nos siga en todas nuestras redes sociales. Muchas gracias por sus participaciones, por sus saludos. Y bueno, así llegamos al final de este espacio informativo. Le agradezco como siempre el favor de su atención. Gracias también a todo el equipo que hace posible este noticiario. Yo soy Angélica Estrada. Le deseo que tenga usted un excelente inicio de semana. Y por supuesto, que nos vemos el día de mañana aquí en 24 Morelos.